Navega maravá Lo lo ne', köké doade Tébe né, ngá kan ní ti mi le Tébe lo ne', ngén nán toade É a un ní be, ngá tui síké le Ay kán la máné Tau baró, ngá bèn marán Téo baró, ngá bèn marán Mómalo, návera marán, aquí te duele A tal valor, návera marán, yo valor, návera marán Mómalo, návera marán, aquí te duele A nadie, a ti marán Mómalo, návera marán Me iguales, me iguales, me iguales Me iguales, me iguales, me iguales Me iguales, me iguales, me iguales Esquiremos, a ti marán Valor, návera marán, ya valor, návera marán Mómalo, návera marán, aquí te duele Ata baró, nada de malas, yo baró, nada de malas, vamos baró, nada de malas, nada de malas, nada de malas, nada de malas Y de realidad en el mar, son de ganas de sinero, adiós se de malas Ata baró, nada de malas Ata baró, nada de malas, yo baró, nada de malas, vamos baró, nada de malas, nada de malas, nada de malas Ata baró, nada de malas, yo baró, nada de malas, vamos baró, nada de malas, vamos baró, nada de malas, no keep dreaming Ata baró, nada de malas, yo baró, nada de malas, vamos baró, nada de malas, vamos baró, nada de malas, no keep dreaming Ata baró, nada de malas, yo baró, nada de malas Gracias por ver el video